Y vamos en estos momentos a enterarnos qué es lo que está pasando en las últimas horas y lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad y los alrededores. Vamos a iniciar hablando de la ruta al Pacífico, este punto que siempre hace noticia. Y en esta ocasión Dalia Santos nos dice que en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico hacia el sur, o sea, de la ciudad de Guatemala para Escuincla, para Matitlán o para Villanueva, para ese sector, la Policía de Tránsito de Villanueva reporta un camión con fallas mecánicas. Este camión con fallas mecánicas está obstaculizando el carril derecho. Por favor, mucha precaución en el tráfico, en el tránsito, muchísima precaución. Ya están las autoridades trabajando ahí para movilizar este camión que se ha reportado con fallas mecánicas, que está obstaculizando el carril derecho en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico. Las fallas mecánicas han impedido que el vehículo pueda seguir su marcha. Es por eso que se ha detenido en este punto y estaremos esperando que lo puedan movilizar, porque recordemos que es un punto, un sector de bastante tránsito, de bastante movimiento a esta hora de la mañana. Cuando son las 6 de la mañana, con 4 minutos, están ya las autoridades viendo cómo movilizan este vehículo, este camión con fallas mecánicas está obstaculizando un carril y ya en su momento son necesarios los dos carriles. Por el momento no se ve mayor tránsito, pero si usted va a circular por el lugar, siempre le recomendamos que tome esto en cuenta porque más adelante, hoy viernes la gente tal vez decide salir un poquito más tarde. Ya muchos ya no quieren ni siquiera ir a trabajar, pero así que deciden salir un poquito más tarde y así que se pueden encontrar con esto.